¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son patrocinadores y personas involucradas con ustedes como Rotarax. Soy de Tucson, Arizona y ahorita estoy estudiando en Puebla. Y lo bueno de esta beca que yo tengo es que aparte de ser estudiante, también tengo la oportunidad de comprometerme en actividades de servicio de los rotarios. Por ejemplo, una cosa que para mí me da mucho gusto, me da una gran sonrisa es ayudar a la gente que más necesita. Y yo creo que esta es la visión, este es el objetivo, la meta de la Fundación Rotaria, los rotarios y también los de Rotarax. Y yo he tenido muchas oportunidades, como tú sabes, para ir a la Sierra Norte para asistir, para ayudar en un programa de buena voluntad de construir casas para los damnificados. Este programa es auspiciado por Rotary. ¿Cómo es que funciona? ¿Van a construir casas? ¿En dónde? ¿Para quién? Ok, este es un muy buen programa porque los rotarios mundialmente, internacionalmente, están donando dinero para este programa. Es en la Sierra Norte y es en muchos diferentes lugares. Ahorita tienen el dinero para construir 200 casas. Ya empezaron en un lugar que se llama Conautla. No creo que, yo no soy, y obviamente mi español no es perfecto, por eso si digo Conautla y es Canautla o algo así. Conautla parece que es ajá. Algo así. Pero de todos modos están construyendo casas para la gente que perdieron muchos de todas sus pertenencias durante las inundaciones. Ustedes en Huachinango saben muy bien de lo que pasó porque había en estas áreas también muchas catástrofes, muchas cosas que pasaron a la gente. Y obviamente es un programa que va a durar por mucho tiempo. Cada vez que una persona dona dinero, cada vez los rotarios de Puebla van a tratar de encabezar un programa para construir más casas. Bien. Sabemos que trabajas para la NBC de Estados Unidos y preparaste unos reportajes. Vamos a ver uno de las cortinillas de los reportajes que prepararon con Paul. Y nos lo puedes ir comentando por favor porque, bueno, está en inglés. Para decirlo también, son en inglés y van a salir para el afiliado de NBC en los Estados Unidos. Aunque, pues eso es, vamos a ver. Mexican villagers sadly gazed at the land a family once called home, before deadly avalanches snatched the house from its roots and down this mountainside. If the rains hit us once again, this is bound to happen a second time. It's difficult to smile for most villagers in the northern sierras of Puebla, Mexico. More than 50,000 families lost their homes last year's severe flooding. Y obviamente ustedes saben que tal vez hay ciertas personas que no pueden entender cada palabra en inglés, lo que estoy diciendo. Realmente estamos hablando de la historia de una comunidad, una comunidad que realmente es como muchas de las comunidades en la Sierra Norte. Hay mucha pobreza, hay mucha marginalidad, pero son gente muy buena, son gente de alegría, pero necesitan de vez en cuando un poco de ayuda de gente. Y los rotarios aquí, que van a ver, están construyendo casas para esta comunidad. Y este es el primer parte. Y se trata de la pobreza y de la necesidad para casas, para esta gente tan buena de la Sierra Norte de la comunidad de Cuenautra. Y el segundo parte va a tratar más de ese programa de buena voluntad de construir casas. Ahora, estas personas que perdieron casas, ¿se las van a dar? ¿Va a tener un costo para ellos? ¿Costo? ¿Costo? ¿Les va a costar? Para ellos no, eso es lo bueno. Cada casa que están edificando cuesta más o menos 2,000 dólares. Pero, que realmente es algo muy económico para una casa, pero es una casa muy, muy buena y mucho mejor de lo que se puede ver, lo que tienen allá, que tienen mucho riesgo. Este, y es una casa de 2,000 dólares, ellos no tienen que pagar nada. Realmente, este, los rotarios y otras personas que están donando el dinero, están donando no solamente la material y todo para las casas, pero también nuevo terreno, que no es en lugares de alto riesgo. Sí, porque de nada serviría que se les construya sus casas y nuevamente con otras futuras lluvias, pues, se cayeran nuevamente. Exactamente, y ya vamos a ver, esta es la terminación del primero, ya vamos a ver en como unos segundos, como cinco segundos de ahorita, este, el segundo parte aquí, que se trata más de cuando regalaron las tierras, este, los terrenos para las nuevas casas, y ya están edificando estas casas. Hoy podemos ver que son personas que viven en la pobreza extrema, y no solo, no solo son pobres, sino fueron afectadas por ellos, lo poco que tenían, se los llevó el lado. Exactamente, y cómo se puede ver niños, como ese niño aquí, tiene que empezar a trabajar cuando tiene cinco años, y lo malo es que, aunque muchas personas dicen que el futuro bueno es en la educación, muchas veces no tenemos la oportunidad o ciertas personas porque tienen que trabajar. Como se puede ver aquí, esta es una familia que va a recibir una casa, tuve la oportunidad de hablar con ella, y este, obviamente este es en español, pero tuve que traducirlo para las personas en los Estados Unidos, y ella está hablando cómo va a ayudarla. Aquí son la gente, la propia gente de este pueblo, de Cuanatola, que están ayudando y están edificando sus propias casas. Es decir, el programa ya comenzó. Exactamente, ya comenzó, y este, lo bueno es que van a entregar las casas, mira qué guapo, no estoy hablando, pero van a entregar las casas en los finales de junio, los primeros de julio, depende, pero como yo te dije. Con neutla, con neutla. Algo así, yo no puedo decirlo. Pero este, y es un programa que va a continuar, va a continuar dependiendo de todo el dinero que reciben la gente. Aquí están recibiendo su terreno, ya están dando su firmación, su autografía y todo, que dice que ya este es mi terreno en un lugar que no es tan peligroso. Y como se puede ver, mira, los niños, las niñas, todo el mundo ya están, es una sonrisa, y en un sentido es como borrar más que 300 años de miseria en esa región. Así es. Y ahorita, bueno, ahorita son 200 casas, pero ¿se pretende hacer más? Sí, exactamente, realmente lo que están haciendo, y ya es la terminación del reporte, pero lo que están esperando todos los autoritarios, todas las personas involucradas en ese programa, es que otra gente continúe a donar este dinero. Ya yo creo que ya tiene como 100 mil dólares, y eso es mucho, ellos quieren construir como 200 casas en esas áreas, pero obviamente, como he estado diciendo muchas, muchas veces, este es un programa que va a continuar por mucho tiempo, dependiendo de cuántas personas pueden donar dinero. Y lo que yo estoy esperando es, yo soy becario aquí, como les dije, de buena voluntad de la Fundación Rotaria. Realmente estoy, yo soy estudiante de la Universidad de las Américas, pero como reportero estoy dejando mi carrera un año para participar en estos proyectos de buena voluntad, de servicio aquí en México, y estoy haciendo ese reportaje porque realmente no, yo no estoy recibiendo nada de dinero, de nada para mi tiempo, para mi dedicación, lo que estoy esperando es que va a salir, estoy seguro de eso, en dos semanas va a salir NBC en los Estados Unidos, y lo que estamos esperando es que, obviamente sabemos que hay muchos rotarios que están donando dinero para ese programa, pero queremos tratar de tocar el corazón de otras personas, otros gringos en los Estados Unidos que tienen la lana, que tal vez no van a, normalmente no sabían de este tipo de programa, y después van a ver las sonrisas, van a ver la gente tan noble, tan buena, que necesitan esas casas, y ojalá que ellos puedan obtener la compasión también de donar dinero a este programa. Es importante lo que mencionas, sobre todo cuando dices que estás trabajando de forma altruista, no estás recibiendo un beneficio. El objetivo de todos nosotros es también, precisamente, tocar corazones, sensibilizar a la gente respecto a que hay que cooperar con todos, hay que dar algo de nosotros mismos. Tú ya estuviste visitando muchas regiones de aquí, de nuestro país, un año es, tal vez poco tiempo para recorrerlo todo, pero bueno, viste algunas cuestiones, tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por algunos de los lugares de aquí de Huachinango. ¿Cuál es tu impresión de lo que viste aquí en Huachinango? Pues en Huachinango, primero yo quiero decir que, como ustedes, no solamente los Rotaracts o las personas que conozco, me siento como conozco personalmente, yo quiero decir que realmente cada persona que yo he tenido la oportunidad de conocer en Huachinango me han tratado muy, muy bueno, como me han ofrecido su casa, siempre me sirven con una sonrisa y todo, y yo creo que eso es lo que es bueno. Aparte de, aquí en la Sierra Norte, obviamente, es muy, muy bonita la naturaleza y todo, especialmente para mí, porque soy del desierto, que es muy feo en comparación con aquí, pero la gente también es muy, muy bonita, y algo especial que es diferente de los Estados Unidos que aquí en México y particularmente aquí en Huachinango y otros lugares en la Sierra Norte es que muchas veces personas dicen, ¿sabes qué? Mucho gusto, Paul, mucho gusto, güero, lo que sea, pero ¿sabes qué? No te conozco, pero esta es tu casa, yo te ofrezco esta casa. Y para mí, como una persona que es extranjero, me da alegría, me da, no sé, un sentimiento de amor, de cariño. Y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de conocer este pueblito. Ojalá, ojalá, ojalá tengas la oportunidad de regresar algún día, las puertas de TV Rotorac van a estar abiertas. Vamos, queremos, nos hacía una observación cuando veíamos, fuimos a visitar las presas de Necaxa, la presa de Tenango, como él dice, él viene de una ciudad árida, en Arizona es desierto, y llegar aquí, entre tanta naturaleza, tanta agua, tantas cosas hermosas, que a veces nosotros descuidamos porque estamos tan acostumbrados a verlas diario, no cuidamos, no cuidamos el ambiente. Y entonces, lo primero que llegó, Paul quería meterse a la presa a nadar, y le dije, momento, porque te vas a sacar una infección tremenda, ¿no? Porque, pues, desgraciadamente, algunas de nuestras presas, si no si todas, están contaminadas. Y es algo que después me dijo que es una tristeza, ¿no? Bueno, tú me lo mencionaste. Sí, exactamente, yo creo que cualquier persona en cualquier lugar del mundo debe aprovechar la naturaleza, las cosas que son gratis en la vida. Y aquí, como un extranjero, como una persona, como yo les dije, del desierto, de la frontera, y es muy seco, es muy árido, no hay tanta naturaleza, pero aquí está muy, muy bonita, hay ríos que pasan, hay una presa que está bonita, y para mí, este, cuando yo veo todas esas cosas preciosas, y de repente yo veo basura en los lados de las calles, de la carretera, cosas así, este, en un sentido pierdes este gran, buen sentimiento que tienes adentro. Y por eso, no sé, yo creo que tal vez necesitan ciertos programas para, para, este, no sé, limpiar esta basura, o lo que sea, porque personas deben saber y tener orgullo que esta es tu tierra, esta es tu casa, y debes cuidarlo, ¿no? Así es, les digo, ya iba casi, casi con el, con el traje de baño en la mano, y quitándose lo demás, ya quería meter, y tuve que agarrar, porque iba para, para la presa, ¿no? Pero, yo pensé cuando dijiste eso, que hay cocodrilos o algo así, pero no, pues, es peor, no precisamente cocodrilos vaya de ese tipo, pero sí hay cosas que andan flotando luego con formas raras ahí, en medio de la presa, pero bueno, la invitación está abierta, pues, una crítica, creo que la vamos a tomar como constructiva, porque en ocasiones nosotros, como te digo, perdemos eso, ¿no? Porque lo vemos a diario, se nos hace algo cotidiano, y lo perdemos, y le perdemos la importancia. Pero qué bueno que nos hagas la observación, el público que nos ve, de alguna forma, ¿te va a ocurrir algo? Pero quiero decir que esa es una observación, de muchas observaciones, pero si yo tengo que decir una observación, en general, de toda esta área, yo diría que, como yo te dije, que esta es una tierra muy, muy bonita, muy preciosa, y la gente es muy noble, muy cordial, me dieron mucha hospitalidad, y a mí me gustaría algún día, tal vez, regresar y ser guachinanguense. Guachinanguense, así es. Bueno, pues, agradecemos tu visita, tu atención, y pues, queremos invitarte para que estés aquí las veces que quieras. Ok, y también yo quiero, este, yo quiero, como lo que representa Roadtree, como yo, como becario de buena voluntad, los patrocinadores de mi beca son de Yuma, Arizona, y, este, uno de los objetivos de Roadtree International es para promover la buena voluntad, promover, este, el servicio, y también promover las amistades internacionales. Por eso yo quiero darles a todos estos Rotaracts de Guachinangu, de Guachinanguense, y tener un buen acuerdo del güerito. Pero muchas gracias por esta oportunidad. Y, de hecho, quiero añadir que los Rotarios de este área, que, como yo te dije, que son patrocinadores de mi beca, ellos, este, van a donar dinero también para la Sierra Norte, para este programa, para construir casas para toda la gente en la Sierra Norte, y, si ustedes están sentándose en frente de su tele y si están pensando como, pues, está bien con Atlas tres o cuatro horas de aquí, pues, piénsalo otra vez, porque ese es un programa y van a ayudar a mucha gente. ¿Cómo se llama este lugar donde van a edificar casas? También, ¿La Ceiba? La Ceiba, me comentaba que la Ceiba es un programa. Exactamente, de construir casas también para los damnificados, la gente que más necesita esas casas, en la Ceiba y otros lugares más cerca de Huachinango. Muy bien, pues, así es. Vamos a, tenemos aquí unas llamadas, vamos a ver si, Paul, si me haces favor. Sí, claro. Si me haces favor. No puedo leer. Claro que sí. Toma la mitad, tú lee una hoja y a ver. Sí. Bueno, saludos aquí, saludos a la familia Fuentes, la familia Estudio Márquez, Aidee Fuentes Márquez, que cumpleaños, felicidades, a Emelio de la rondalla del colegio de bachilleres. ¿Qué más, Paul? Este, saludos al equipo de Telemedia Huachinango, saludos a las chicas de TV Rotaract, que quiero decir que son muy bonitas también. Mary, Chuy, Aurora de sus amigos de Colonia, el Favuiste. El Favuiste. Favuiste. Muy bien. Saludos a, felicidad del programa y saludos a Martín Flores Valdés, Flor Angélica Flores Valdés, de Francisca Cortés, gracias. Saludos a la familia Villa Hernández, de parte de una amiga, a Víctor Hugo Garrido Picasso, de parte de su, órale, de parte de su novia, nuestro compañero Víctor Hugo Garrido. Ah, ya tiene novia. ¿Quién más? Más saludos a la señora Elizabeth Martínez, de su esposo. Saludos a la familia Sánchez Valdés, de su hijo David. Saludos a Víctor Aristedes, Váramir Bones, René, Sandra, Ivón, Andrea, Adriana, para Paul, de Andrea, ojalá que sea yo, no sé, y de la USAC. ¿Quién es USAC? Es la Universidad de la Tierra. A la familia Vergara Hernández, de su hijo Toco, a la familia Castañeda Godínez, y en especial a la señora Rosa María Godínez, a la señora Blanca Jimeno, de parte de su admirador, órale, de su admirador número uno, el licenciado Rodolfo Barrera, de TV Rotarac, eh, la sabe señora, la admira mucho su hijo. Saludos a la familia Muñoz Luna, de la Colonia El Paraíso, también de parte de TV Rotarac, de los papás de nuestra amiga, Chuy, ¿qué más tenemos? Otros tenemos saludos a Luis, de sus admiradoras de TV Rotarac, de su club de aficionados de fans, que lo adoran, wow. Y otros saludos a las bellas chicas de TV Rotarac, como, este es un saludo que yo quiero decir también, pero, de Aurora, Mari Chuy, de sus admiradores. Y finalmente, saludos a la licenciada Muñoz, de su admirador, Víctor, hay muchos admiradores. Así es, no, la televisión te lleva a donde no tienes ni idea. Muy bien. Como estamos en una estación de radio. Así es. Bueno, pues, Paul, te agradecemos la visita este fin de semana aquí en la sierra. Para nosotros es muy importante que la gente nos visite y que sepa qué estamos haciendo y que lleve a sus lugares de origen ese mensaje, ese mensaje de buena voluntad. Sabemos que el tuyo lo estás cumpliendo cabalmente, te vas a ir a tu tierra con todo gusto, porque todos tenemos que regresar siempre a nuestra tierra. Y queremos que lleves el mensaje de buena voluntad que nosotros estamos queriendo, pues, danse a conocer. Muchísimas gracias otra vez. Y ojalá que yo pueda regresar otra vez. Como yo te dije, vamos a hacer la tercera parte de esta serie cuando finalmente entregan esas casas. Y pueden decir, mira, eso es lo que tenían antes. Y ya tienen sus nuevas casas, ya tienen sus sonrisas, ya tienen su alegría. Y ojalá que tal vez pueda regresar también para presentar ese reportaje. Pues aquí vamos a estar esperándote para cuando regreses y nos traigas precisamente la tercera parte de este programa. Y ya sabes, las puertas de TV Rotarac, de nuestra gente de TV, de Rotarac, del club, van a estar siempre bien para ti. Gracias, ojalá allá en Estados Unidos toda la gente que nos vean en la NBC, pues se den cuenta que estamos trabajando fuertemente. Exactamente. Gracias por todo. Gracias a ti, Paul. Y bien, no se vayan, vamos a la sección de deportes, deportes locales. Así que, en eso estamos. ¡Vamos!